Quiero mostrarles un poquito cómo llegó el arco después del viaje de África. La verdad es un polvo bastante, bastante rojo. Ahorita lo van a ver. Cuidado, teléfono. Vean eso. Vean, vean. Cómo está. Todo esto que ven acá, todo esto es polvo. Vean. Así que vamos a entrar a esa tienda y ver si me lo pueden limpiar. Asimismo darle mantenimiento a lo que es acá. A la cuerda porque ya está bastante desmechada. Porque pronto en estos días voy a ir a tratar de hacer una cacería de un animal. Uf, muy codiciado por muchos cazadores. Acá tengo la pizuña o las uñas del avestruz. Y el video de hoy se trata del último video de pesca y cocina de salmón en Michigan. Así que espero lo disfruten y me den un gran like ahí o cualquier comentario positivo o negativo. Es muy, muy bienvenido. Así que continuamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, bandido! ¿A qué me haces correr, pues? Este man tiene una suerte para engancharlo. Pero del 100% que engancha, saca el 1% nada más. Bueno, solo uno sacado, creo. ¡Jajaja, viejo! ¿Quieres tirar, viejo? ¿Allá hay unos tiros, viejo? No sé si, si le va a dar. Esta caña es grande, el líder está largo, no sé si le va a poder tirar. ¿Seguro? Vamos a ver si el viejo saca algo. Lo sentí, lo sentí. Viejo, ¿me dejó pluma de verdad aquí o me quitó la pluma, la mosca? Sintí una piedra que está ahí. ¡Qué mentiroso es, viejo! Yo pensaba que me la había quitado la mosca. No se acomoda con mi caña, ¿verdad? Sí, te incomoda. Voy a tener que agarrar la mía, ¿eh? Sí, tira la suya, viejo. Está muy larga para usted. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡No, viejo! Eso sí era un salmón. Sí, pues se vio. Se vio que es así. Sí. Viejo, ¿cuántos tiros fueron? Como unos 15. Por ahí. Hay que tirar los dos, viejo. Vamos a tirar los dos, viejo. Esta se la entrega a usted, viejo. Sane y salva. Engacha. Mira, tira uno por allá. Otro, otro, otro. Otro, otro. Porra, porra. Vente de la cama, vente de la cama, vente de la cama. Vamos a ver, bandido. Vamos a ver, hijo. Está grande, viejo. Está grande, viejo. Está grande, viejo. Vente para allá, pues. Sí. 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 Y senta, fresquecito. Ahí viene, viejo. Está grande, viejo. Rrrrrr. Espérate, espérate. Espérate. ¡Dale! ¡Dale la calorillita! ¡Dale! ¡Dale! Él busca el abondo, él busca la... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bájale! 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 ¡Ay papá! ¡Bájale! ¡Que entre solito! Tu freno está bien seteado, ¿no? No, lo tengo muy apretado porque no... Ahí va, ahí va Sí Pero es que está fresquecito ese animal está grande ¿Viste la corriente? ¡Ahí va! ¡Paron otra vez! ¡Ah! ¡Viró para atrás! Mira, se soltó No, yo no digo ya más nada ¿Se le han ido? Este es el número ochenta que se le ha ido ¡Ja, ja, 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 ja! Este hombre está salado, viejo Ey, tóquelo viejo, tóquelo Tóquelo Pero qué brinco, ¿no? No, no, qué brinco, viejo Está más grande, viejo Está bonito Ey, es el número dos No, no, es el veintisiete, treinta, no Treinta, me imagino yo que son Ey, qué pelea Brinco bastante, no sé si la cámara lo agarró Y... Era difícil Y miren esto que andamos, ve Tal vez el tamaño está bueno Pero el palo está muy pequeño Ya no sale, obviamente Aquí está el gendo de la pinta El gendo El gendo de la pinta Aquí está Está buenísimo ese Está peleando, está peleando ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ... para que tenga la más baja Pero hay una piedra Un beso que nos viene Rejecharla Mejó la camioneta Y el viejo bien está con la cámara Así que me la voy a dibujar yo solo ¿Sí o no, vio? Sí Lo voy a llevar para abajo, vio Va a ser difícil sacarlo entre los dos Va a ser difícil sacarlo entre los dos Va a ser difícil sacarlo entre los dos Yo logro sacar para la orilla A lo mejor ahí es de nosotros Ahí está el lago mero, bajito, viejo Ahí está el lago mero, bajito, viejo Ahí está el lago mero, bajito, viejo Buenísima viejo Bueno ya Primero la mañana También pelioneros estos animales Hemos mirado mucho, mucho Pero se corren Hay unos que desobaron, otros no Así que son 5 el límite por persona Hoy es el último día para nosotros acá en Michigan Nos ha ido bastante, digamos No tan bien, pero tampoco tan mal 50 y 50 Y lo que queremos es llevar carne de salmón Así que vamos a ponerlo por ahí Y seguir dándolo ¡Fish! ¡Fish! ¡Qué bestia era! ¡Wow! Ese estaba grande No sé si la GoPro agarró ese brinco ¡Ese estaba gigante! Este está más pelionero que el bandido Esa travesura No hombre viejo Ahí va Ahí va con todo Ahí va Ahí va para abajo Se fue Se fue No hombre Ese no lo pude parar Estaba grande La verdad Me reventó Me reventó Me reventó la línea ¡Qué fuerte está ese! La verdad Se ha caído como unos 5 Y de 5 solo he sacado uno Pero bueno ¿Qué se me cayó? Cansado ya En una hora Y me dice que tengo que pescar Ya me cansé Estaba fuerte ese Dios Estaba fuerte Desde allá Mire Mire desde donde Se me fue ahí Sáquelo usted Dios Sáquelo Si fuera de su pie Saca uno ¡Jajaja! Se va a media duda La verdad Se va a media duda 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 Ahí está Está fuertecito ¿Eh? Ahí está ¿Qué estáis? Un latino Un latino ¿Qué se hizo? Sueldo Llego Ya lo voy a apoyar Lealo que baje nada más No, ya lo puedo enrollar Hay un palo creo acá Dale, dale No da, búscalo, ahí queda Póngelo regreso para allá Si se meten las ramas ya va bien Para acá, la negra Ahí queda Aquí no me da chance, como para regresar otra vez para acá A ver que te voy a hacer Pero está profundo ahí No, 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 aquí no te venga Ahí está Si hubiera pasada para allá Hay un palo ahí Y ya no me va a dar la línea Dame chance Salíte ahí, voy a ver si no puedo ir para ahí Para que me regrese Dale, dale, dale Me estoy dando fuerte Voy a ver si ¡Papá! ¡Papá! Esto es lo que pasa que hay una... ...ya hay una vez que probar ¿Usted lo trae para atrás no? Si, es lo que quiero hacer Se va por encima, así Ahí te lo voy a echar por ahí Carlos, pásate para acá conmigo Pásate para acá ¿Vamos por allá arriba? Si, vente Vente, vente Vente Vente, que merecemos acá Vente, vente, que potestás ¡Gracias! ¡Qué pelea, Dios mío! Viejo, ¿como de cuántos minutos fue la pelea? Cinco minutos, ¿no? Como de ocho. ¡Oh, my! No, hombre. Para allá hay unos árboles. La corriente aquí está bastante, bastante fuerte. Y ya no podía enredar porque el plomo había llegado a la puta, a su mera anillo. Me arreglé y llevármelo para allá. Ahí pensé que me iba a botar la corriente. Está bastante fuerte. Está aguantando, mire. Está bastante fuerte. Está bastante grande esto. Esto se lo vamos a mostrar allá afuera. Aquí la corriente está fuerte, mire. Bueno, creo que vamos a ir a... Ahí viene... Ahí viene el viejo chencho. Creo que vamos a hacer unos filetitos ahí. Fritos, estilo tacos. No sé, el viejo bandido ahí va a... Nos va a ir a la cocina. Así que esto lo vamos a mostrar ahorita. Y luego creo que vamos a pasar allá a la cocina. Este ya se echó toda su leche. Está bien flaco. Pero el filete aún está bueno. Ahí está, vean. Lindo. Comí unas 10 libras, quizás un poquito más. Buena pelea me dio. Salió río arriba y... Y cuando sale en contra de la corriente es más difícil pelearlo. Pero bueno. Como siempre el viejo bandido... Se la rifa... Con la... Con la net. Aunque le costó... Se le metía y se le salía. Así que vamos a ponerlo ahí. Pasamos a la cocina. Ahí está. Vente. 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 Vente pues. Ok. Lo vas... Lo vas a seguir. Espérate. Vente pues. Vente pues. Vente. 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 La net. Pega la net viejo. Mantén presión. Siempre mantén presión. Déjalo que pelee. Vente. Manténlo ahí. Manténlo ahí. Si se puede. Manténlo ahí. Eso. Así. Dejalo que se venga para acá. Ahí manténlo. Ahí manténlo. Ahí manténlo. No lo veo. Está en sus pies. No lo veo. Justamente delante suyo. Ahí se meteo para la izquierda. Está fuerte la corriente. Enrolla un poquito. Eso es. Eso es así. Enrolla. 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 ¿Cuál viejo? Se reventó aquí. Se reventó. No. El viejo. ¿Cuántos días tienes de haber llegado acá? Desde el domingo. Desde el domingo. Y no. No ha podido sacar ninguno. Viene desde Tampa. Con Duby. Enganché ese. Estuvieron tirando a ellos ahí. Lo enganché. Se lo vi que lo pelearan. ¿Qué tal se siente? Se siente bien. La verdad fue mi error. Lo logró sacar dos veces a la orilla. Pero la nekia nada. Muy chiquitita. Y al final pues. Se desenganchó. La caña se atoró en otra caña acá. Se desenganchó. Así que. Peleabas duro. La prioridad va a ser. Que el viejo saque uno ahí. Vamos a ver si enganchamos otro. Que lo pueda pelear. Hasta yo me cansé. De verdad. Oye, bajaste ahí no. No. Si, men. Lo sacaste dos veces para ahí. Fue mi error. Pero bueno. Vamos a seguir dando. Me quité el güaire. Me quité el güaire. Y como dije que era para comer viejo. Que chulo te ves bandido. Oh viejo. Yo hasta así pescado. Dale pues. Chancho. Apure ese pues. Apure ese chanchito. Como has cambiado hijo. Jajaja. Dale pues. Méteme para abajo. Si, si. Está buenote o no está buenote. Está bueno. Vamos a ver. Ve el plomo. Si vives el plomo. Te lo vas a ver. Camíale. Sumida el palero. Mete el tu dulce abajo. Para que la lleves abajo. Vamos Chancho. Vamos Chancho. Vamos Chancho. Ahí. Ahí está Chancho. Vamos Chancho. Vamos Chancho. Quince cuando te paga. ¿Qué tal? No. No. Chancho. ¿Estás quedando más? Jajaja. Cámate. Cámate para acá. Ya llegó. Ey. Ese ya llegó al lago grande. No no no. Espera. Espera. Camíale. 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 No. Tú camíale. No. Se ha hecho que se ve más para abajo. Ahí está Chancho. ¿Lo ves? No. Ahí está. Dale viejo dale. No quieres darle mucho ruido. No. La cabeza a la cabeza primero. Ya me mojó todo viejo. Te lo vamos a comer. No hay más que más lenta la cámara. El primero de la mañana porque. ¿Dedicatorias de salmón? ¿Dedicatorias de salmón? ¿Dedicatorias de mi esposa? Yo pensé que le ibas a dedicar todos los tacos a la gente de pesca, cocina y más. Jajajaja. También viejo no. No te lo vamos a. No te lo vamos a. La cambra viejo. Mira viejo. Que animalote viejo. Hola man. Y el macho. Chancho Lope. A usted le pasó las millas. Jenta ganote. ¿Crees que vamos a comer bien? Más mira esta pancita que me cargo ya ve. Si. Buenísima bandido y sus travesuras. Mira viejo. Macho no. Macho. De una vez viejo le vamos a meter el cuchillo a ese y lo vamos a cocinar. Este es el que vamos a cocinar. Ahorita lo vamos a filetear. A ver si tiene fuerza. Este tiene fuerza como lo de un coyote. Que chulada viejo. Bueno vamos a. Déjame lo voy a desagradar. Espérame. Ahí está el cuchillo allí. Eso lo vamos a filetear ahorita de una vez y lo vamos a cocinar. Unos filetitos ahí. Va a ser una cocina bastante leve ya que no traemos muchas cosas. Y ese viejo se ve que es especial para filetear. ¿Con pellejo o sin pellejo? Sin pellejo viejo. Bota la bolsita. Acá está bien. Ahí está el primer filete. Así que es lo que vamos a estar cocinando. Bien desangradito. Bueno viejo listo eso. Listo viejo mira. Chulada viejo. Oh viejo mira. Hoy es el viejo ahí el que va a hacer la cocina. Ya que es buen cocinero. Se preparan las comidotas ahí. Así que para que. Vayan ahí a checar su canal. Aquí en esta serie de videos que hemos hecho acá en Michigan con él. Va a quedar su canal. Van a ver la forma en como cocina. Pero mucho chile le echa viejo. Hombre me ha matado hasta el día este viejo. Sal mojada es esa no? Si. Se le mojó al viejo. Mojada. Vamos a echarle el salón completo que tiene. Cebolla, ajo, cilantro, pimienta y trae de todo viejo. Mira. Con eso. Y ahorita le vamos a echar el ingrediente principal viejo. Ah, como huele esto viejo. Mira viejo. Si nunca ha comido pescado con mostaza hoy se le va a hacer. ¿Qué me dice? Ahí no? Ahí está viejo. Viejo con un ajo picadito, una cebolla. Un chile serrano. Otro nivel va. Otro nivel viejo. Pero mire. Bueno, yo como buen mexicano viejo. Chilito viejo, no puede faltar. Si, no voy a faltar viejo porque. Servite chancho. Como buen cobanero voy a hacer chile primero. Como buen petenero. Petenero la cosa. No hombre, pero me gana. Viejo, díselo la verdad. Si viejo, yo te voy a decir la neta. Si no sirve, se le entiende porque usted no es salvadoreño, es mexicano. Mexicanos. Viejo. ¿Puedes decirte viejo? Yo creo que nada más con sal viejo el salmón. Pero mira, el toque de la mostaza que le da viejo. Es otro rollo va. Es otro rollo, la neta. ¿Usted es chancho? No es chanchito. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta acá. Diente viejo. Salmón a la mostaza viejo. Me está haciendo agua a la boca. Sufre, sufre viejo, sufre. ¿Dónde pones una tortilla? Pones una tortilla ahí viejo. Estos manes me están matando ahí. El camagógrafo come los últimos viejo. Si, no, si. Se pasan ustedes. Se va más a sufrir así como se sufría. Exacto. Si, si. De aquí a una, cuando vemos unos cinco burritos ya puedes empezar. Viejo, mandame un saludo a toda la gente de Guatemala ahí. Saludito a todos mis paisanos. Paisanos que están con nosotros en los canales. Espero que cocine más. Aventuras con el bandido. Soy el bandido. Soy el bandido desde el primero. Soy el bandido de sus aventuras. Ya soy chancho. Toda esa gente de Guatemala que nos sigue también. Mis paisanos, bendiciones. Saludito por ustedes. Dedicación en este salmón a la mostacea. A la mostacea, a la francesa. Viejo, un saludo a todos los mexicanos, porfa. Saludos a todos mis camaradas paisanos. Mi raza mexicana. Saludos a todos. Por estar apoyando los canales. Ah, creo que esto del salmón no es fácil viejo. Pero cada año lo hacemos con gusto. Para traerle un buen entretenimiento en su casa. Así que no decimos más. Mira, provechito a todos. Y con permiso. Sigan me haciendo sufrir, pues me pedo. Disfruta el camarógrafo ahorita. Y pues bueno, yo quiero mandarle un saludo muy, muy especial. Para cada uno que pertenece a esta familia de cacería y pesca. Ya somos casi 600 mil seguidores. Así que vamos a seguir disfrutando de eso. Ya que esto es una vez al año. Y así mismo, si les gustó el video, no olviden suscribirse. Compartirlo. Dale like. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!